¿Querés agregar a tu combo una frase, un párrafo que pegue a la conversación que estábamos teniendo con Alejandro Caz? Me pareció muy interesante la conversación del punto de Alejandro, enfatizar esa idea de que efectivamente el kirchnerismo ya no tiene más nada para dar. Y que creo que está agotado, más allá de la fractura interna, de las dos marchas, de todo lo que se vio hoy, creo que efectivamente está agotado y se agarra a algún tipo de símbolo que quede flotando para tratar de encontrar alguna explicación. En cierto sentido, nosotros también vivimos en la década del 80 cierto agotamiento como movimiento político y también nos apegábamos a la idea de que había vuelto Somos la Vida, Somos la Paz. El eslogan era de la Junta Coordinadora, ¿no? Decía Somos la Vida, Somos la Paz. Lo que decimos otros es los radicales. Claro. Y la verdad que hoy el kirchnerismo como movimiento político efectivamente está agotado. Bien, hablemos de esta idea que veníamos conversando antes con Jessica, con Pablo, con todos. ¿Qué es? Le piden kirchnerismo en la economía. ¿Cuánto más kirchnerismo puede hacer Alberto Fernández? ¿Qué herramientas tiene? Nada, porque el kirchnerismo es una hermenéutica de la abundancia, igual que el peronismo, digamos. Una hermenéutica de la abundancia, una interpretación de una abundancia. Y como ahora no hay abundancia y escasez, no puede dar nada. No puede hacer kirchnerismo. Están pidiendo... Es como que le pidan a uno que nade con la pileta vacía. Dicen, nada. El tipo dice, pero ponele agua. Y bueno, sí, no, nada. No. Entonces, o que me pedía que vuele y yo te digo, dame alas para volar. Entonces es lo mismo. El kirchnerismo necesita abundancia para forzar una interpretación de esa abundancia. No tener la abundancia se queda sin argumento. Pero cuando Cristina le pide, porque es lo que le pide, cuestionan a Guzmán, le desconfían a Guzmán, le piden... Hoy Máximo tuvo una frase muy fuerte y es con la gente adentro. Eso es una... Esa frase, pocas veces de un dirigente político se ha escuchado una frase tan vacía de concepto. Que te muestra esto de que el kirchnerismo no tiene nada para ofrecer. Porque decir es con la gente adentro. ¿Adentro de dónde? ¿Qué quiere decir? A ver, desmenucemos un poquito la frase a ver si alguien entiende qué quiere decir. Es con la gente adentro. Adentro de la economía, que la economía... Pero si la economía es una ciencia social, es de gente. No existe la economía sin gente. No tiene sentido decir es con la gente adentro. Si es dentro de la línea de pobreza, tampoco. Pero inclusive aunque sea gente que está excluida del sistema, el sistema económico es un sistema que funciona con gente. Además, esa gente, cuando vos te vas a los niveles hoy... Por ejemplo, mirá que hay contradicción. Acaba de salir el dato de tasa de empleo. Digo, uno de los niveles de tasa de empleo realmente alto. No es un nivel de tasa de empleo para decir, para reclamar con la gente adentro. Sí, es verdad. Muy precarizado también. El empleo está precarizado, los salarios están por el piso, la inflación... El gran problema hoy, esencialmente, es la inflación. No es un problema que haya gente adentro o gente afuera. No están interpretando lo que está pasando. Como está vacío de contenido, tira un concepto general que no tiene ningún sentido. Dice, no, es con la gente adentro. Bueno, ¿qué le está pidiendo concretamente? Alberto le podría responder, yo no quiero interpretar, ser exégeta al presidente, pero Alberto le podría decir, mirá, tengo la tasa de desempleo más alta para empezar. ¿Ustedes sabían que Macri terminó con una tasa de empleo más alta que Cristina? ¿Sabían ese dato? ¿Y sabían que ahora Alberto tiene una tasa de empleo también más alta que la que tenía Cristina? Entonces Alberto le podría decir, mirá, yo tengo más gente trabajando que la que dejaron ustedes. Así que el argumento de la gente adentro no va, no se entiende muy bien qué quiere decir. Lo que pasa es que no puede interpretar abundancia. Le piden a Alberto que gaste más. Le piden a Guzmán, el año pasado, la carta de Fernanda Vallejos, el reclamo de, che, gasta más. ¿De dónde? Si no hay. Y más suba de retenciones, otro impuesto a la riqueza, que tiene que ver con el discurso, sobre todo de la cámpora, del kirchnerismo, de, bueno, que los ricos paguen más. Pero que Máximo Kirchner a veces tiene un problema en el Congreso, que es que no baja las sesiones, ¿no? Como está fuera de foco de las sesiones, uno pensaba que la veía por televisión, pero capaz que no se enteró que el Congreso le quitó al presidente la capacidad para fijar retenciones. Así que mal podría, mal podría él pedirle al presidente que ponga más retenciones, porque él es parte de un Congreso que votó en diciembre el rechazo al presupuesto que le daba esa capacidad al presidente para fijar las retenciones. Ahora ponemos en valor la importancia de haber votado en contra aquel presupuesto. El presidente no tiene capacidad de fijar retenciones. Vamos a escuchar. Que fue la persona que promovió el impuesto a la riqueza, esto que decía Jessy, con un duro discurso contra los ricos, un impuesto que él tiene que pagar. Bien. Quiero compartir con Martín Tetás las palabras de Feletti en relación con, bueno, ¿cómo se hace para bajar la inflación? ¿Quién es el culpable? Veamos, Feletti. Y el índice de marzo va a ser malo, yo creo que el de abril va a empezar a pegar un descenso. Yo creo que abril y mayo tendría que empezar a estar en un plano más estable. Yo no esperaba este ataque especulativo duro que hubo en estos días, la semana pasada. Bien. Feletti, que también había dicho que hay un deseo de comprarse departamentos en Miami, 4x4, El Campo, etc. ¿Están preocupados por la inflación? Yo estoy más preocupado que ellos, porque si el secretario de Comercio, que no tiene nada que ver con la inflación, ese que opina sobre si va a subir o va a bajar la inflación, uno esperaría en cualquier país normal, es el presidente del Banco Central el encargado de la inflación. Entonces la inflación la anuncia el presidente del Banco Central y las medidas para combatir la inflación las anuncia el presidente del Banco Central. La Secretaría de Comercio no tiene capacidad, no tiene herramientas, no tiene como función combatir la inflación, no tiene nada que ver. Entonces, si el secretario de Comercio está un poco desorientado respecto a la inflación, bueno, eso es lógico, porque el secretario de Comercio no tiene nada que hacer con eso. Es sorprendente que él refiera a un ataque especulativo. Acá no hubo ningún ataque especulativo. Acá lo que hay es un deterioro masivo de signo monetario. La moneda se cae a pedazos. Porque no es que vos tenés organizadamente dos vendedores o tres vendedores de, qué sé yo, nafta. Se pusieron de acuerdo, Shell, eso, y bueno, lo agarraron de sorpresa y PF y le remarcaron la nafta. Bueno, ahí uno podría pensar, hay un ataque. ¿Por qué? No. Es decir, cualquier producto está subiendo a una velocidad... YPF, que aumentó 12%... Inclusive YPF fue uno de los que aumentó la nafta. Pero quiero decir, el agua mineral sube, los celulares suben, la ropa sube, los anteojos suben, el alquiler sube... Vos decís, el secretario de Comercio no tiene nada que ver, es el presidente de Baco Central. Y con Guillermo Moreno y con Feletti ahora y con Pablo Española antes, hacen esto de poner el foco en esto, mandar a los intendentes a mirar las góndolas. Vos decís, es otra cosa. Claro, pero no es... Quiero ser claro en esto. No es un problema de interpretación mía, es que no tiene nada que ver la inflación. Es como, digamos... No van a hacer nada contra la inflación con estas medidas, controles de... No es para... Es que la inflación es otra cosa, conceptualmente, para entender qué pasa con la inflación. Vos emitís un papel pintado. Yo, el Estado te emite un billete, te saca un billete de esto... No saques la pistolita, por favor. No, voy a sacar este billete de un leopardo. Te emite uno de estos, que no es un leopardo, que es un... Un guayaguareté, ¿no es? Un guayaguareté. Un guayaguareté. Te emite este billete y te dice que vale 500 pesos. Pero en realidad todos sabemos que es un papel pintado, que no tiene ningún valor. La única razón por la cual nosotros confiamos en alguna moneda, es si esa moneda está respaldada por una firma de un presidente de un banco central prestigioso, que sea respaldado... Pero como este banco central está tomado por el Poder Ejecutivo, está tomado en la práctica, es el Poder Ejecutivo el que nombra al presidente, es el Poder Ejecutivo el que echa al presidente, es el Poder Ejecutivo el que lo llama por teléfono y le pide que emita 2 billones de pesos de base monetaria. Entonces, esto ya pierde mucho valor. Al perder valor esto, cualquier cosa que vos expreses en unidades de esto, sea un vaso, sea un celular, sea comida, sea un vestido, sea los aritos, sea un micrófono, sea el alquiler, sea el colegio de los chicos, va a tener un precio más alto, porque está expresado en unidades que valen cada vez menos. Esa es la inflación. La inflación es que esto vale menos, no que el vaso está expresado más alto, no que el teléfono está más alto. La inflación es que esto vale cada vez menos. Hasta que no ataquen ese problema de que esto vale cada vez menos. No, si yo me la voy a agarrar con los vasos, cuando hay 300.000 precios en la economía, no van a terminar nunca. Ahora, lo que le toca hacer a Alberto Fernández y a Guzmán, es algo que eventualmente les puede tocar en 2023. Que es, hay que hacer correcciones, por ejemplo, tarifas hay que corregir, y va a haber que seguir corrigiendo eventualmente en 2023. El precio del dólar oficial, también que era un ancla inflacionario, es decir, las dos tarifas y el dólar oficial, levantás y el bote empieza a correr río abajo. La inflación también se corre. Digo, les puede tocar a ustedes. ¿Cómo haces para emitir menos y a la vez tenés que subir estos precios de la economía? ¿Qué te pasa ahí? Porque ya le pasó a Cambiemos en el turno anterior. Claro, pero cuando le pasó a Cambiemos en el turno anterior, terminó, cuando se fue Sturzenegger, que supuestamente es el diablo personificado, se fue con 1,7 de inflación mensual. O sea que yo, digamos, ojalá tuviéramos, estábamos, cuando estábamos mal, estábamos bien. Qué bien estábamos cuando pensábamos que estábamos mal. Claro, entonces digo, me parece que ese modelo, a pesar del fuerte ajuste de tarifa que estaba haciendo, estaba combatiendo efectivamente la inflación. Tenía un plan para combatir la inflación. Después podemos discutir si alcanzó o no alcanzó, funcionó el 28D y tantas otras cosas que pasaron. Pero ciertamente había un plan para resolver el problema de la inflación. Hoy no hay un plan, de hecho hay un plan inflacionario en el gobierno, como dijo Rodrigo de Loredo, no hay un plan antiinflacionario. Y ahora cuando vos llegás y termina esto, obviamente el dólar ha empezado a correr, porque hay compromisos que tomaron con el fondo, y el dólar ha empezado a correr, y eso obviamente hace difícil para ellos bajar la inflación porque lo usaban como ancla. Y las tarifas es muy simple, hay que anunciar, a Cambiemos le costó mucho en el 2015 explicar una cosa muy simple, muy simple, que es, se acabó la promo. Se acabó la promo. Hay que pagar lo que valen las cosas, por supuesto, salvo que haya gente que no pueda, solicita una tarifa social, el Estado por supuesto tiene que cuidar al que no puede, pero el Estado no puede, por razones electorales, para ganar la elección, por un plan platita, regalarle a todo el mundo los servicios, porque después obviamente todo el mundo entiende que hay que pagarlos. Pero eso va a inflación después, Martín, también. Es como una Trump, Eso salta una sola vez, no va a inflación. Y a pobreza. Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Eso afecta la confianza en esto? No. O sea que eso no va al problema de lleno de la inflación. ¿Eso va al índice de precios de consumidores? Sí. ¿Eso quiere decir que un mes particular donde vos corregís las tarifas, el índice de precios de consumidores, va a marcar un número más alto? Sí. Pero la confianza en la moneda no se va a ver afectada, porque vos vas a independizar completamente del Banco Central, vas a empoderar a un presidente del Banco Central y a un directorio nuevo con una responsabilidad central que es bajar la inflación. Y le vas a pedir que haga, y le vas a dar las mismas herramientas, que haga lo mismo que hace el Banco Central de Chile, el Banco Central de Perú, el Banco Central de Colombia, el Banco Central de Paraguay, el Banco Central de México, el Banco Central de Brasil. Y si ninguno de esos países tiene inflación, quiere decir que nosotros sabemos cómo termina con la inflación. Vamos a hacer lo mismo. que tenías un proyecto para independizar al Banco Central. ¿Qué posibilidades hay de hacer algo de eso este año? Todas, pero no a partir de ahora. O sea, lo que va a pasar con ese proyecto es que, obviamente, yo estoy construyendo un consenso para poder presentarlo y que sea un proyecto... Ahora tengo una ventaja, que es que en el acuerdo con el fondo, el propio oficialismo acordó que a partir del 2024 no se emite más. Eso nos da la posibilidad de decirlo, bueno, ahora pongámoslo en una ley, que es la ley que quiero poner yo. Entonces, lo que yo podría hacer es... Que no es fácil, porque nosotros no tenemos hoy 129 diputados. Hoy para funcionar el Congreso necesita 129 diputados. El oficialismo no los da, no funciona el Congreso porque no los tiene, no tiene ni siquiera bloque propio. Entonces, es complejo reunir al Congreso. Pero supongamos que yo consiguiera esos 129 diputados y pudiera forzar una sesión especial para tratar mi proyecto. El resultado sería que yo apoyaría una ley. Punto número uno, si yo le prohibiera al Ejecutivo imprimir desde ahora, el Presidente me la vetaría. Punto número dos, así no me la vetara cuando cambia la mayoría, lo que pasaría es que esa ley estaría sujeta a un cambio de una mayoría que dentro de dos años podría cambiar o dentro de cuatro años. Entonces, este es un tema muy importante en el cual nosotros necesitamos que sea una ley que se apruebe con 200 votos. Tenemos una chance porque, insisto, el propio Ejecutivo acordó con el Fondo Monetario que no va a emitir más a partir del 2024. Y no sabemos quién va a venir en 2024. Es una ventaja también. ¿Por qué? Entonces, desde ahora, nosotros podemos aprobar ahora una ley pero que va a tener vigencia a partir del 2024 y que va a terminar con la emisión en Argentina y va a terminar con la inflación en Argentina. Martín Tetas, ojalá baje la inflación que alguien lo pueda hacer. Martín Tetas, Martín Tetas, Martín Tetas,